¡Muy buenas chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy, siguiendo la estela que ya dije que iba a hacer de las mejores imágenes de la Raspberry Pi 4, tenemos hoy con nosotros la Bob, la Bobcera, ¿vale? Una imagen hecha por Nacho Portillo, un auténtico crack, que aquí abajo en el primer mensaje fijado os dejaré el enlace a su canal, ¿vale? Allí estarán todas las Bob que él haya hecho, muy bien explicadas, muchísimo mejor que lo que voy a explicar yo, eso está claro. Así que luego cuando veáis mi vídeo, os pasáis por allí y os suscribís, ¿vale? Pues nada, hoy voy a hacer el vídeo un poco distinto a como lo suelo hacer. Voy a intentar hacer los mínimos cortes posibles. Vamos a ver lo que es la imagen en sí, lo que trae, lo que se puede hacer, cosillas que se pueden configurar y alguna que otra novedad que trae este sistema de Bobcera para la Raspberry Pi 4, ¿vale? Esta imagen es de 128 GB y como siempre, como su propio nombre indica, Bob, Best of the Best, traerá los mejores juegos de cada sistema, pero no los mejores juegos al Tuntún, sino basados en distintos rankings y cogidos con mucho mimo, ¿vale? Entonces vamos a ver primero los sistemas que nos trae. Tenemos aquí MAME con 769 juegos. Vamos a ir entrando, ¿vale? No los vamos a ver todos seguidos porque quizá se haga un poco monótono el pasarlos todos, ver cuántos juegos tiene y luego volver a cada sistema. Entonces vamos a entrar en MAME y aquí los tenéis, si ya venís de alguna Bob anterior, de la Raspberry Pi 3 o incluso de alguna portátil, pues tendremos como siempre lo que son divididos por categorías, ¿vale? Tercera persona, avanza, lucha, dispara, shot and ups, tenemos también de carreras, bombas, corre, dispara, de deportes, de lucha, ¿vale? Pinballs, bueno, aquí como lo estáis viendo tenéis un montón de categorías en las que indagar, ¿vale? Vamos a ir entrando en alguna y pondremos algún juego para ver qué tal va. ¿Quién esté de tercera persona? Pues mira, tenemos aquí el afterburner, por ejemplo, cada uno perfectamente scrapeado con su vídeo correspondiente para que no te pierdas ninguno y por si hay alguno que quieras ver que no te sepas el nombre, pues aquí tienes el vídeo directamente para que digas, anda, pues este es el juego que yo buscaba que no me acordaba del nombre. Aquí tenéis, bueno, el Cabal, mitiquísimo, no me habré dejado yo dinero en este juego, madre mía, en las máquinas de las salas recreativas o de los bares, es increíble. Bueno, tenemos un montón, el Rambo, tenéis aquí, bueno, vamos a ir hacia atrás. Vamos a ver este, Cadillac, Dinosaurs, Mitiquísimo, Final Fight, lo he dicho, cada uno con sus vídeos, una maravilla, ¿vale? Vamos a entrar en alguno, venga, vamos a entrar, por ejemplo, en este, Capitán Comando. ¿Quién no conoce el Capitán Comando? Un gran juego de Capcom, de la placa, no recuerdo ahora si es CPS1 o CPS2. Le vamos a dar a Select para meter créditos. Vamos a entrar, vale, aquí tenemos ya, como veis va perfecto, vale, no me hace falta ni, prácticamente ni probarlo. Vamos a dar aquí un par de, vamos a matar un par de malos y lo dejamos, ¿vale? Se maneja perfecto y como veis tenemos ahí unos marcos individualizados, vamos, una maravilla, eh, la verdad que genial. Bueno. Vamos a salir. A ver si me acuerdo cómo era. Vamos a salir, en este caso es con el Hotkey, yo tengo un mando de Play 3, sería con el botón de PlayStation más el Start. Con ahí, con esa combinación de teclas salimos, ¿vale? De los juegos. Bueno, vamos a ir hacia atrás. Vamos a ver alguna, alguna sección más de aquí de MAME, de los Arcade. Por ejemplo, lucha. Vamos a ver qué tenemos en lucha, con el Dragon Ball Z, los Mortal Kombat, Street Fighter, Street Fighter 1. Montón. Incluso alguno que ni conozco, la verdad. Vamos a ver, vamos a entrar, por ejemplo, venga, en el Marvel contra Capcom. A ver qué tal. Luego os enseñaré, porque, a ver, yo tengo el mando de Play 3 y me lo reconoce directamente, lo tengo con cable, ¿vale? Y no he tenido que hacer nada, ¿vale? El Select para meter créditos, el Start y nada más, ¿vale? Pero luego os enseñaré dónde podéis, si tenéis algún problema de mapeo de controles, dónde es, ¿vale? Bueno, vamos a jugar aquí una partida rápida. Ya veis aquí otra vez con el marco precioso, por cierto. Marco precioso del Marvel contra Capcom. Y como veis, está bien aquí el efecto y, vamos, no tengo nada más que decir. Se ve y se juega estupendamente. Vamos a volver a salir. Y nos vamos a ir ya a otro sistema, ¿vale? A ver qué tenemos. Vamos a irnos al siguiente, Daphne. ¿Vale? Vamos a entrar en Daphne a ver qué tiene. Pues los dos Dragon Slayer y el Space Ace. ¿Vale? Estos tres juegos. Quien no los conozca, pues son juegos dificilillos, ¿vale? De la época, que eran una maravilla a nivel visual, pero luego para jugar eran juegos bastante complicados. Yo, de hecho, intenté alguna vez jugar al Dragon Slayer de pequeño, de adolescente. Y yo creo que no me pasé ni siquiera la primera parte. Lo di por, vamos, lo di por imposible. Aquí en Neo Geo, tenemos 83 juegos, ¿vale? Vamos a entrar. Bueno, tenemos aquí de momento los Metales Lug. Aquí, como veis, lleva un ranking, ¿vale? De los mejores. En el 1 tenemos todos los Metales Lug. Puedo pasar Last Blade, Last Blade 2. Garun Mark of the Walls. Vamos, los mejores del sistema. Ya os digo que con un ranking totalmente cogido de rankings hechos, de páginas oficiales, de los usuarios. Vamos. Los mejores de los mejores. Pues como veis, aquí tenemos Neo Geo. Vamos a entrar en alguno. Por ejemplo, este me encantaba a mí. El Spin Master. Quien no lo conozca, está tardando en jugar este juego, ¿eh? Una maravilla. También aquí tenemos, como veis, el marco personalizado. Tenemos el BIOS 4. Que es el más actual. Y aquí tenemos ya el Spin Master en acción. Una de las joyas de Neo Geo. Que tiene muchas. Mira, aquí el detalle de la bandera de España. Vamos. Una maravilla en todos los sentidos de juego. Habrá alguien que no le guste, pero a mí me encanta. Aquí con el yo-yo, repartiendo estopa. Bueno. No quiero hacer el vídeo demasiado largo. Vamos a salir. Como veis, lo he dicho. Los mejores de los mejores juegos, ¿vale? Va a salir de Neo Geo. Aquí tenemos también Neo Geo CD. Con 21 juegos. Algunos son repetidos y algunos exclusivos. Aquí veis entre paréntesis los que son exclusivos, ¿vale? Tenemos aquí algún juego de naves. La segunda parte del Cruises Wars. O como se diga. Que yo en inglés soy un poco pez. ¿Vale? Aquí en los sistemas CD, pues por si alguien quiere saber que cambia, pues hay algunos que traen algunos modos de juego distintos. Algún personaje jugable también diferente, extra, modos extra. Cositas así, aparte de que el sistema CD, pues se supone que se veía mejor, ¿no? Calidad CD. Y el sonido lo mismo. Vamos a salir. Y pasamos a Naomi. ¿Vale? Aquí, ya lo dije en la anterior imagen, pero una de las cosas que mejora la Raspberry Pi 4 respecto a la anterior versión, la 3B Plus, pues es que sistemas como Naomi lo mueve perfectamente, ¿vale? Aquí en los 77 juegos, no sé si son el Ronset, pero si no es el Ronset, será prácticamente, ¿vale? Y dentro de Naomi también tenemos los de Atomis Wave, ¿vale? Así que, bueno, vamos a ver un poco lo que trae. Este primer juego ni lo conozco, no sé cuál es. Uno que tendré que probar. La Lean Front, este que tenemos aquí, el ASEAN Dynamite, o Dynamite, como se diga. O sea, no sé si es el Dynamite Coop, no me parece, tampoco lo conozco este juego. Bueno, maravillas que tendré que ir probando yo. El Border Down sí que lo conozco, es un juegazo de naves. Capcom contra SNK Millennium Fight, el Death of Alive 2, Hegawain 2, Filti Gear, vamos. Tenemos aquí juegos, la verdad que para dar y tomar los no tan conocidos Melty y Blood, también, de lucha, uno contra uno. Puyo Puyo, el Project Justice, el SEGA Tetris, el Spikers Battle, que ya probé en la anterior imagen. Creo que lo probé, no sé si probé este o el Slash Out, pero bueno. Que ya se vieron en la anterior imagen de Raspberry Pi 4 o solo arcade. Que si no la conocéis o no la habéis visto, aquí arriba en el vídeo os la dejaré por si la queréis repasar, ¿vale? El Virtua Athlete, Under The Fit, que suelo poner en muchos vídeos, que a mí me encanta. Este juego de helicópteros es muy bueno, si no lo habéis probado, pues ya estáis tardando. Otro mítico, muy bueno, el Virtua NBA. No le habré echado yo dinero a este también, madre mía. Creo que ya en su momento, ya eran, en vez de ser monedas de 25, ya eran, no sé si eran 20 duros, 100 pesetas o 1 euro. Yo creo que ya estaban los euros en aquel momento. Puede ser. Sean 50 céntimos o 1 euro ese juego. Bueno, vamos a ver a Tommy's Wave, que me lío aquí a hablar. Bueno, Demolish Feast. El Feast of the North Star. Faster Than Speed. El Dolphin Blue. Maravillas todo, ¿vale? Maximum Speed. Metal Slug 6. Neo Geopattle Coliseum. Y todos seguramente irán perfectos, ¿vale? Porque esta imagen, la verdad que Nacho Portillo, está hecha a conciencia, ¿vale? Si no está todo perfecto 100%, estará un 99, ¿vale? Vamos a entrar aquí en el Neo Geopattle Coliseum. A ver qué tal. Por ir probando algún juego y que lo veáis, ¿vale? Me hace que tarda un poquitillo en cargar. Vamos a ver. Vale, aquí está. Ya sabía yo que los de Atomys Wave y Naomi tardan un poco más que otros juegos. Tienen más cargas, son más pesados. Bueno. Vamos a ver si acabaría de arrancar. Y a ver si es aquí en el Select. Supongo que sea en el Select también para meter crédito. Vale. Ya está aquí. Este no tiene ya marcos por lo que se ve personalizado. No sé si se podrá poner. Luego lo veremos. Tiene el marco de la plataforma, ¿vale? Por lo que se ve, para Atomys Wave y Naomi, viene por defecto la de Naomi. Vale. Vamos a coger uno cualquiera por aquí. Estos dos. Y a ver qué tal el juego. Como veis, se come un poco el marco, lo que es la pantalla, ¿vale? Esto también os diré luego dónde lo podemos ajustar. Eso serían ajustes de vídeo para... Bueno. Prácticamente no se lo come nada, pero... Sí que un poquitillo... Sí que... Sí que lo hace, ¿vale? Como veis, se juega perfectamente, ¿vale? A ver. Ya no me acuerdo. Ahí parece que se ha ralentizado un poco. Porque estos juegos ya, como digo, son más pesados. Pero bueno, vamos a salir. Vamos a irnos hacia atrás. Ya... Bueno, como no quiero que se me dilate demasiado, demasiado el vídeo... Eh... Aquí... Ya no voy a probar ninguno de Naomi más, ¿vale? Vamos a ver Nintendo. Tenemos 165 juegos. Vamos a entrar. Tenemos aquí, aparte de los juegos... ¿Vale? También en un ranking. Primero, como no, los Super Mario. Tenemos los Tetris. El Punch Out. Contra... Vamos, los míticos. Zelda, Mega Man. Los mejores de los mejores, vamos. Eso no... No hay discusión. Podremos ponernos antes unos que otros. Nosotros, pero... Sin duda... Son los mejores de cada plataforma, ¿vale? Pues aparte de tener los propios juegos de la Nintendo NES... También aquí dentro, en este sistema, tendremos el Famicom Disk System, ¿vale? El sistema japonés exclusivo de Japón, ¿vale? Con unos pocos juegos. Vamos a salir. Aquí tenemos juegos hechos por la comunidad, ¿vale? Basados en juegos de Nintendo. Y los juegos japoneses, ¿vale? De la Famicom. Juegos que no salieron aquí. Tenemos un puñadito de ellos. También este, el Mitsume Gatoru. Otro que os digo que si no habéis probado... Estáis tardando, ¿vale? El Krilin este que sale aquí. Una maravilla. Bueno, no vamos a poner ninguno de Nintendo. Vamos a ver Super Nintendo. Lo mismo, los mejores juegos. Zelda, Metroid, Chrono Trigger. Street Fighter 2, Super Mario RPG. Bueno. Tenemos también aquí otras dos secciones. Juegos hechos por la comunidad. Homebrew, ¿vale? Este Super Mario Land también. Una maravilla. Y el Nightmare Busters. Si no lo habéis probado, también darle un tiento. Porque está muy bien, ¿eh? Y el... Si no me equivoco, ¿vale? Si me equivoco, en los comentarios me lo ponéis. Este Nightmare... Nightmare... Joder, que inglés tengo más malo. Nightmare Busters. Creo que fue un juego de Super Nintendo, ¿vale? Lo que pasa que no lo llegaron a acabar. Yo creo que aquí, no sé si es el juego acabado, o está puesto en comunidad porque lo acabó la comunidad. ¿Vale? No obstante, yo lo he jugado, no entero, pero sí que es un juego que está muy, muy bien, ¿vale? Vamos a irnos al track. Voy a entrar un segundo en un juego en el Zelda mismo. Más que nada para ver si los marcos vienen también individualizados. No, vale. Son por sistema. Bueno, vamos a salir. Y nos vamos a ir a la siguiente plataforma. Super Nintendo MSU. Aquí solo hay un jueguito, que es el Arraser, ¿vale? Por si alguien no lo sabe, estos juegos de Super Nintendo MSU 1 son los mismos juegos de Super Nintendo, pero con calidad de audio CD. Y, a ver, yo, algunos sí que lo pondría, ¿vale? Porque cambia mucho el sonido. Hay algún juego que el sonido es una, en todos es una maravilla, pero hay alguno que otro que el cambio que da es espectacular, ¿vale? Bueno, vamos a ver Nintendo 64. Tenemos 46 juegos. Los primeros, los Zelda, Super Mario, el GoldenEye, el Mario Kart 64, Perfect Dark, Donkey Kong, Diddy Kong, F-Zero, Yoshi's Story, Bomberman 64, el Doom, Mario Golf. Bueno, por probar uno, vamos a probar, yo creo que voy a probar el Mario Kart. ¿Dónde anda el Mario Kart? Este mismo. Venga, Mario Kart, a ver los marcos, cómo vienen. Pues, tampoco, individualizados por lo que se ve, deben ser en, sobre todo en arcade, ¿vale? Sobre todo en arcade deben venir. Bueno, a ver si jugamos, nada, un minuto, ¿vale? Vale, os darle un minutillo. Luego también os diré cómo podéis cambiar el core, ¿vale? Porque a lo mejor hay algún juego que, pues el creador lo puso generalizadamente en un core y hay algún juego, a lo mejor uno o dos, que no van bien con ese core y van con otro, ¿vale? Entonces también os diré luego más o menos dónde se pone, ¿vale? Aquí ya ha hecho trompo por apretar antes de tiempo. Como veis se ve espectacular y se juega muy bien. Este Mario 64, poder jugarlo en máquinas de estas a mí es que me parece una maravilla, ¿vale? Una auténtica pasada. Y como este, muchos más. Bueno, vamos a salir. Y nos vamos a ir a ver la siguiente plataforma. Bueno, SG-1000 con 12 jueguitos, ¿vale? Aquí lo tenéis. Quieres echar un ojo, como veis, como ya dije antes, perfectamente scrapeado todo y a la perfección. Master System con 82 juegos. Lo mismo, Sonic, los Wonderboy, los Alex Kidd, juegos míticos Fantasy Zone, Golden Axe Warrior, Space Harrier, los Strief of Rage. Bueno, para jugar hasta que nos jubilemos y, vamos, si tuviéramos otra vida, pues también. Y en Homebrew, aquí tenemos el, esto es una novedad, ¿vale? El Alex Kidd 3, es nuevecito y aquí lo tenéis, ¿vale? Os iré hacia atrás. Siguiente, Mega Drive con 151 juegos. Lo mismo, Sonic, Strief of Rage, el Gunstar Heroes, maravilla. Homebrew, pues un montón de juegos. Escape Story, Tanglewood, bueno, unos cuantos. Algunos ni sé cuáles son, la verdad, porque es que controlar todo, todos estos juegos sería una auténtica locura. Japón, Battlemania, el Magical Taruruto Q. Un juego maravilloso, estupendo, ¿eh? Visualmente, si no lo habéis probado, otro que os recomiendo, ¿vale? Vamos, un montón para jugar. Tampoco voy a entrar, porque veo que se me está dilatando mucho el vídeo. Mega CD con 23 juegos. Sonic, Snatcher, vamos. No sé si será el Ronset, pero si no lo es, se acercará, ¿vale? El 32X con 16 juegos. El Caotic, Virtua Racing, Virtua Fighter, Star Wars Arcade, NBA Jam. Bueno. Y otra de las novedades que la Raspberry Pi 4 puede emular. Solo hay tres juegos, alguno más se puede poner, ¿vale? No es que la emule a la perfección, pero bueno. Sí que emula algún que otro juego, sobre todo en 2D, ¿vale? Vamos a probar el Daytona. Vamos a probar el Daytona, a ver qué tal va. También aquí tenemos, por lo que se ve, el marco de la plataforma. Yo es que se haga Saturn, no la tuve y tengo ganas de tener una máquina, sin gastarme muchísimo dinero, claro está, que emula a la perfección Saturn. Porque he jugado algún que otro juego y a alguno que no he jugado le tengo ganas. Porque la verdad que, es verdad que el catálogo de Saturn no es muy amplio, pero hay auténticas joyas, ¿eh? No vamos a hablar del Daytona USA, porque el Daytona USA se puede jugar de otras maneras que no sean Saturn, ¿no? Pero sí que hay joyas auténticas como el, no sé, por decir alguno, el Guardian Heroes, no sé, los Panzer Dragon, etcétera, ¿no? Muchos juegos. Muchos juegos buenos. Bueno, vamos a ver. A ver, que no, no me está dando pa'lante, a ver, si doy con el botón, vale, ya he dado con el botón. Que aquí en los mandos parece que no, pero como va cambiando según la plataforma, no es el mismo en todas, y no estaba dando yo con él. Bueno, vamos a ver qué tal. No es que se juegue a la perfección, ¿vale? Lo estáis viendo, pero sí que es perfectamente jugable, ¿vale? Que estoy un poco torpe porque la verdad que donde está mapeado para armar el Playstation 3, el acelerador, que es en el, lo tengo en el gatillo L1, a la hostia que me he dado, el gatillo L1 para moverlo luego también, pues me está siendo un poco difícil, aparte que yo ya soy manco de por sí, ¿vale? Bueno, como veis, tres jueguillos, alguno más le podéis añadir, pero bueno, aquí los tenéis. Otra plataforma jugable más, aunque no sea por completo, en la Raspberry Pi 4. Bueno, Dreamcast con 25 juegos, Soul Calibur, Shenmue, Sonic Adventures, Marvel Capcom, Jesse Radio, Icaruga, vamos, los míticos. Míticos, míticos. Virtua Striker 2, a ver, Homebrew que hay. Handlord Sturwind, un juego que se puede jugar en, no sé si lo sabéis, seguramente la mayoría lo sabréis, pero en los cartuchos estos de Dreamcast venían estos cartuchitos de memoria para guardar partidas, si no recuerdo mal que eran, yo tampoco es que tuve la Dreamcast, pero creo que venían algunos minijuegos, y aquí por lo que se ve está uno, no voy a entrar, como os digo, porque quiero ver más cosas, pero bueno, que sepáis que lo tenéis ahí, una curiosidad, ¿vale? Atari 2600 con 88 juegos, ¿vale? Tenéis unos cuantos, yo la tuve, sí que me entretuvo, pero la verdad que era muy pequeño y no le tengo gran, gran, buen recuerdo, la verdad. Odyssey 2, ni la tuve, por lo que veo parecido a la Atari, juegos de estos, bueno, alguien lo aprovechará seguramente. InterVision, 40 juegos, más de lo mismo, por lo que veo una plataforma parecida a la Atari. Vectrex, aquí, mira, aquí no tiene, a ver, si más abajo sí, ¿no? Bueno, aquí por lo que se ve no tiene los vídeos, bueno, una tontería, vamos. Eh, ColecoVision, esta a ti sí que le tengo buen recuerdo. Donkey Kong, había uno, a ver si lo encuentro. Este, este me encantaba, este juego. Este juego le metí un vicio al Ventur de una bolita que tiene que ir entrando, aquí se ve en grande, ¿vale? Pero son como, como mazmorras que tienes que ir entrando y cogiendo el tesoro y luego aparte, antes de entrar a estas mazmorras, como veis aquí, eres una bolita pequeña y tienes que ir, que no te cojan, como si fuera el Pac-Man, ¿no? Ir entrando y claro, aquí te joden vivo, ¿vale? Porque según entras, depende de por qué entrada entras, porque cada mazmorra tiene una entrada distinta, pueden estar al lado tuyo y ya te comen la vida. Mira, me acuerdo haberlo jugado, porque me dejaron, era yo pequeño y me dejaron muy pequeño, porque, a ver, no soy tan viejo, ¿eh? Esta me la regaló un vecino mío, más mayor que yo, y la verdad que le saqué muy buen partido. Y luego, siendo adolescente, la mal vendí, ¿vale? Me arrepiento, no por haberla vendido más cara, sino por haberme la quedado, porque la verdad que yo ahora mismo de retro tengo muy poquito y si la hubiera conservado sería para mí una auténtica joya, pero bueno. Seguimos, Atari 5200, 31 juegos. Bueno, aquí tenéis, los que queráis jugar a estas cosas, aquí tenéis unos cuantos. Atari 7800, 18 juegos. Pez Engine, quien no lo conozca, pues lo que en Europa vino a ser la TurboGrafx, pero con muchísimos más juegos, porque aquí en Europa no salieron ni la mitad, ¿vale? Hay muchos juegos, muchas joyas aquí, que no salieron en otras consolas y muchas conversiones de arcade que están muy bien, ¿vale? Por decir alguna, mira, este Magical Chase es una maravilla, es como si fuera un cotón, ¿vale? Una auténtica maravilla. Por decir, por nombre alguno, hay muchos, ¿eh? Muchísimos. Una consola de 16 bits, por si alguien no lo sepa. También tuvo su versión CD, ¿vale? Donde mejoraba muchas cosas y tiene muchos juegos también muy buenos, como este Gate of Thunder, o Thunder, como se diga. Y muchos más, ¿vale? Aquí tenéis, para quien lo quiera ver y jugar. Luego, esta plataforma 3DO, pues no la he llegado a disfrutar. Creo que no tiene gran cosa, pero bueno, aquí tenéis cuatro jueguillos. El Rex y el Alone in the Dark, ya lo hay en otras consolas, pero por ejemplo, este Starfighter a mí no me suena. Y este Way of the Warrior, pues tampoco. Así que bueno, si se puede aprovechar, parece tipo Mortal Kombat. Una copia descaradísima. Pero bueno, aquí lo tenéis quien lo quiera probar. PlayStation, con 136 juegazos. Una maravilla. Con la sección de Japón, otra maravilla. ¿Vale? Hanford Park. Recomendadísimo. El de Ketsu Oyako. Otro más. El O1. Este es, vamos, un descojone. Descojone tipo Crash Bandicoot. ¿Vale? Salvando las distancias, pero bueno, la misma perspectiva. Salvando obstáculos. Quizá no tan plataformas. Más como muchos juegos que hay ahora de móviles. Pero bueno, una maravilla. ¿Vale? Salgo y aquí, por orden, ¿vale? Primero, Metal Gear Solid, como no, Castlevania, los Final Fantasy, Tekken, Street Fighter, Crash Bandicoot. Bueno. ¿Qué decir? ¿Qué decir? Solo digo que lo tenéis que probar, ¿vale? Salimos. Game & Watch con 35 juegos. Scrapeados perfectamente. Las maquinitas de Nintendo, míticas, Lynx, Atari Lynx, que tenéis otra portátil. Unos cuantos juegos, tampoco muchos. Game Boy, con 107 juegos, con su parte de Homebrew. Y con su parte de juegos de Japón, ¿vale? Recomendación. Kid Drácula. Lo habéis jugado, jugarlo porque, no sé si lo estáis viendo ahí en la pantalla en pequeño, pero una maravilla también. Vamos a salir. Game Gear, 59 juegos. Más de lo mismo. Game Boy Color, 50 juegos. También, míticos, Legend of Zelda, Wario Land, Super Mario, Mario Gold, Donkey Kong, Mega Man. Neo Geo Pocket Color, 18 juegos. Aquí, bueno, serán los que son jugables sin japonés porque, la verdad que hay más, muchos más, pero sin japonés no se puede jugar. Wondersound Color, otra portátil que salió exclusiva en Japón, si no recuerdo mal, 20 juegos, aprovechables todos. Mezcla la Wondersound Color con, por lo que se ve, también, si no lo digo mal, con, no sé si es la captura o que es de la Wondersound la que hay versión blanco y negro, ¿vale? Bueno, pues esto os lo probaréis. Así os meto el gusanillo. Game Boy Advance, 92 juegos. Metro Infusion, Zelda, Mario Kart, Gondelsang, Pokémon, con sección también Homebrew. Y sección de Japón, con unos cuantos juegos también. Salimos, PSP. 65 juegos, aquí ya, pues, God of War Chisholm, Olympus. No sé si lo moverá bien. Tengo curiosidad, voy a entrar. A ver qué tal se juega con el gozo jugar. Pero en la Raspberry Pi 4 ya digo yo que se, que medianamente se jugará bien o bastante bien. Vamos a ver si entra ya. Vale, partida nueva. Normal. Aquí vemos a Kratos. Muy guapo él. Muy bonito. A ver si llegamos ya a la parte de juego. Que si no, se me vaya demasiado. Bueno, pues he hecho un pequeño corte. Y vamos a ver qué tal va este God of War. A ver si por lo menos aquí ahora al principio es medianamente jugable. Venga, me sueltes el rollo. Bueno. Sí. No parece que vaya perfecto, perfecto. Pero es porque sí que he notado antes alguna pequeña ralentización. Pero sí, sí, sí que se puede jugar. Sí. Vamos a salir. Y bueno, por ver un poco más, pues Grand Theft Auto, Chinatown Wars, Daxter, Jack and Duster, los Frontiers. Bueno, juegazos, eh, Ratchet & Clank. Aquí hay mucho buen juego. La PSP tuvo un catálogo espectacular. PSP Minis, también bastante juego disfrutable. A ver si conozco alguno que pueda recomendar. No he jugado mucho PSP Mini, pero bueno. Pues este, Young Thor, sí. Este le he echado alguna partidilla yo y está bastante entretenido, eh. Este está bastante bien, por decir uno. Seguramente que la mayoría estén perfectos, que estén muy bien, pero bueno. Nintendo DS, juegos que sean jugables, por supuesto, sin el táctil. 45 juegos. Chrono Tiger, Bantefauto, Mario Kart. No me voy a meter, no me voy a meter en ellos. Ya sabéis, si queréis ver un vídeo de esta imagen más en profundidad, y os lo vuelvo a repetir. Aquí abajo os dejo el canal de Nacho Portillo, ¿vale? El creador de la imagen. Spectrum, con 731 juegos, divididos por secciones. Aventura, Top 40, Homebrew, Hecho por la Comunidad, Bloques, Lucha, bueno. Quien sean fans de microordenadores, pues aquí, bueno. Pues tienen una mina, ¿vale? También Comodores 64, 430 juegos. Un montón de ellos, por decir alguno, bueno, Alterbest. Dos escapeados también. Mini. Y Homebrew. Juegos para aburrir, ¿vale? 430. MSX2, 102 juegos. También unos cuantos. Para quien le guste todo este tipo de microordenadores, pues que tenga aquí, vamos. Como dije antes, para el día del juicio final. Amstrad, 211 juegos. Ya voy a ir pasando más rápido. Bueno, Barbarian. Me consta, que hay gente que le gusta mucho. Amiga. También. Grandes joyas. Alien Breeze. Batman. Por decir alguno. Los Double Dragon. Bueno. Los que se juegan con teclado y ratón. También unos cuantos. Juegos de MS2. Pues. Maravillas. Blues. Qué juegazo Blues. Cómo me gusta a mí este juego. Me encanta. Con teclado y ratón. También tenemos otra sección. Con unos cuantos juegos. PC Football. Cómo no. PC Football. ¿Quién no ha jugado al PC Football? Sharp. X68000. También otro. Otra plataforma para descubrir. Vale. Aquí yo está. Vamos. Hace un tiempo ni la conocía. Y tiene. Sobre todo para juegos de naves. Esto es un filón. Vale. Juegazos. Auténticos juegazos. Bit of French. Vale. Tres juegillos solamente. Aquí se podrán meter muchos más. Skun. Pues. Tenemos. Míticos. Death of Tentake. Indian Aions. Manet Mansion. Los Monkey Island. Bueno. Unos cuantos. Aquí también yo podría meter alguno que otro más. Pico 8. Vale. Plataformas de fantasía. De estas. Totalmente hechas por la comunidad. Vas a ver por ejemplo. Alex Keith Pico World. Vamos. Hay. Algunos que no. Yo que he probado. Muchos. Algunos que no. Que no son juegos. Muy AIA. Vale. Yo que he probado. Muchos del Ronset. Pero. Seguramente. Los que ha puesto aquí Nacho. Pues serán. Juegazos. 45. Vale. Porque hay muchos más. Que hay miles. Vale. Bueno. Aquí tenemos la sección de ayuda. Donde podéis encontrar. Pues para. No tener que andar preguntando. Como se hace esto y lo otro. Pues aquí tendréis. Como. Como hacer. Desde lo más básico. Hasta cosas. A lo mejor. Más. Más complicadas. Vale. Ya. Viendo esto. Ya no. Voy a entrar yo. A contar nada. Para que no se me dilan demasiado el vídeo. Pero bueno. Ya os digo. Aquí tenéis de todo. Como mira. Como quitar marcos. Efectos de imagen. Que no te gusten. Cambiar los. Los temas. Vale. Bueno. Ahí lo tenéis. Ports. Tenemos 5. Diablo. Doom. Half-Life. Prince of Persia. El port del Bomberman. Bien. Aquí tendremos. Alguna que otra colección. Pinball. Fútbol. Familia. Cuatro jugadores. Racing. Bueno. Vamos a entrar. Todos los juegos de. De coches. Pues aquí. Tenemos una colección. Para ir directamente. Por si nos apetece un juego de este estilo. Seguimos. A ver. Todos los juegos serían al final 4740. Y ya estaría. Vale. Por nombraros una cosilla fácil de hacer. Por si este tema nos gusta. Pues podemos darle al botón Start. Y la configuración de la interfaz. Y aquí podemos cambiar. El tema. Vale. Tenemos aquí. Pues Nacho nos ha dejado. Tres. Seis. Ocho temas. Vamos a poner ruleta. A mí me gustan de tipo ruleta. A ver qué tal es. Pues bien. Aquí tenemos una ruleta. Tipo. Hiper Spin. Vamos a mirar otro. Por mirar algo. A ver este. Super Sweet. Ni idea. Vamos a verlo. Bueno. También. Bonito. Bien. Vamos. Tendremos temas aquí. Seguramente para todos los gustos. Vale. Pues si queremos hacer colecciones. Supongo que habrán dejado un vídeo. Nacho. Cómo hacerlo. Pero. Aquí. Podemos hacer. Distintas colecciones. Vale. Las hay automáticas. Y bueno. Ya sería un poco más complicado. Hacer una por nosotros mismos. Pues configuración de mandos. Aquí. Pues si hay algo. Que. Por defecto. No. Os lo configure bien. Automáticamente. Pues aquí se puede cambiar. Y. Bueno. Que sepáis. Que también tenemos Kodi. Vale. Quien no lo conozca. Para poder. La plataforma. Para poder ver. Distintos. Le podemos meter distintos ados. Por ejemplo. Para ver películas. Series. Y. Un largo etcétera. De cosas que se podría hacer. Con esto. Pues ya la tenemos aquí. Metida. Sería simplemente entrar. Y meter el ador. Que más nos guste. Pero bueno. Si os interesa. Y no lo conocéis. Pues hay. Muchos vídeos. Por aquí. Por YouTube. Donde podéis encontrar información. De este tipo de plataformas. Y. Yo creo que ya. Hasta aquí. Vale. Bueno. Tenéis aquí. Abajo. Por una curiosidad más. Si la tenéis. Conectada. La Raspberry Pi 4. Por Wi-Fi. Y hay. Por ejemplo. Hemos visto que. Vertrex. Vectrex. No estaba scrapeado. Pues desde aquí. Se podría scrapear. Vale. Simplemente. Lo tendríais que tener configurado. Y ya desde aquí. Le podéis sacar una imagen. Un vídeo. Para que. Quedara más bonito. Simplemente. Pues nada. Chicos. Yo creo que hasta aquí. El vídeo. Lo he hecho de una manera. Un poco distinta. Entrando yo directamente. Sin haberla. Casi probado. Previamente. Pero. Aún. Sin haberla probado. Previamente. Y basándome. En otras bobs. Que yo he jugado. Os puedo decir. Y seguramente. No me equivoco. Que estamos ante. Una de las mejores. Imágenes. Disponibles. Para la Raspberry Pi 4. Así que. Si os gusta. Y la queréis tener. Aquí abajo. También. En el primer. Comentario fijado. Os dejaré un enlace. Donde la podréis conseguir. Vale. Así que. Lo dicho. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado. Ya sabéis. Le dais un like. Suscribiros. No cuesta nada. A mí. Me ayudáis un montón. Y me dais ánimos. Para que siga subiendo. Contenido de este tipo. Y. Nada más. Nos vemos. En el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.